Tres marionetas Tres marionetas Tres marionetas De cruz del sur Que hoy me ha puesto a temblar Un alfinto De terracota Duerto del grito Y la rota viudez De un retil Bascando un salmo En sanata con un jazmín Y de un solcito de leche Sobre el sutil Que dos espasmos de luz Tengo atrás de la piel Dale María Si nueve llantos Son todo el bardo misterio Que había que ver Que lo contento Despiga que vas a ser Que dura rama celeste Te va a crujir Dale que está al venir Dale que duele bien Ay La 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 Tengo atorata Tengo atorata Tanta ternura Que de una sola ternura Dios puedo parir Y si es que nadie ya quiere de mi nacer El reboso robado de algún chaplin Entre mis brazos daré De mamar a un botín Lle然 Que la 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 Que le fijo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¡Viva,